Música Por eso hoy aunamos esas dos cosas, el día de la memoria y la inauguración de esta hermosa muestra de artesano y también de paso nos acordamos de nuestro primer ensayo hace 25 años Así que sin más quiero invitar a los integrantes del Coro de Beresategui y vamos a hacer nuestro concierto El concierto lo va a abrir con una pieza de órgano de marco autónomo que ya contiene y luego va a empezar el coro Así que vamos a invitar al coro que entre Así se acomoda Y luego Más o menos Un poquito Música 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 o salga, el que quiere salir puede salir, el que quiere entrar puede entrar, pero no vuelvan a abrir y cerrar la puesta en medio de un tema, por favor, nos desconcentra mucho y estamos haciendo cosas muy difíciles. Gracias. 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 Señor, aquí su rostro, y te de paz, y te de paz. Señor, aquí su rostro, 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 y te de paz. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el grupo, a este lugar, a este lugar, a la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura de Berazategui es el lugar donde, que nos alberga hace 25 años, yo estoy orgulloso de pertenecer al staff de este lugar, porque en este lugar he realizado una carrera, nunca me han puesto una traba para nada, nos dan apoyo y les puedo garantizar que hay que salir de acá para darse cuenta, cuando uno vuelve, lo que es tener el apoyo que tengo acá. A veces, las cosas se hacen muy a pulmón, pero gracias a que tuvimos esta casa y que siempre nos apoyaron, el grupo pudo permanecer 25 años, no es común que haya un grupo de 25 años, yo estoy orgulloso de toda esta gente, es un honor, como les dije hoy, cantar con ellos, y es un honor pertenecer a la Secretaría de Cultura de acá, de este lugar y a este lugar. Así que gracias a todos, y vamos a despedirnos con el primer tema que cantamos nosotros, es el jueves o martes, no me acuerdo cuando fue, hace 25 años, que es un negro espíritu que se llama Kumbaya, ¿no sabe? ¿Puedo decirlo con la grita? ¿Vas a decirlo con la grita, es una corinta? Que aparte de que... Pase, pase, pase. Los demás se hacen silencio. Aparte de que el director esté orgulloso del coro, el coro está orgulloso del director, porque es un compañero más, porque tiene siempre buen carácter, a veces no se entiende, a veces no se entiende, pero es un compañero más, y que así es el primer hombre. Así que yo también se merezco. En esta versión va a haber solistas que son de la primera hora del coro, así que presten atención. Les aviso a los que entraron ahora. Primera, primera... Listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Amén. 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 Amén.